Notificados estamos. Alrededor de 250 viviendas se encuentran literalmente atrapadas entre la unión de los ríos Paria y Auqui. Ante una eventualidad, sus voladores no podrían escapar, o si lo harían, se entregarían a las torrentes aguas, pues ambos ríos se constituyen en barreras naturales, trampas mortales. Ahora sí nos ha hecho asustar bastante por noche. En estos momentos, seguramente no es pertinente apuntar con el dedo a los responsables, porque nos remontaría hace varias décadas atrás. Por ahora, se hace necesaria la acción, respuesta de las autoridades. Gracias a la colaboración de la Municipalidad Provincial de Oguaraz, quedamos muy eternamente agradecidos por habernos apoyado. En momentos de emergencia, es aquí donde se necesitaba este tipo de apoyo. Nosotros estamos viviendo, es parte del puente para abajo, y total está calcomiendo hasta adentro, y nuestra preocupación es como acá están ya haciendo arreglo, y nosotros queremos tener un apoyo. En efecto, es la Municipalidad Provincial de Oguaraz, que a través de esta maquinaria pesada, una excavadora, viene realizando la descolomantación del río Auqui. Lo hace desde el día martes, y felizmente controlando el peligro. Pero, claro está, solo constituye una medida de urgencia, porque el problema persistirá en tanto no se pueda reubicar a estas viviendas, o construir un muro de contención, pues se encuentran en el mismo recorrido del aluvión de 1940. Para hacer una realidad, la ejecución de obra, el causamiento del río, de ambos márgenes de este río. Un tratamiento de ambas márgenes, con un muro de contención. Exactamente, una obra acabada. Y esto nos haría un trabajo muy importante en bien de la sociedad, en bien de la colectividad. Especialmente, este es el punto crítico donde está el choque del agua. Las aguas del río Auqui y Paria, como nunca antes sucedió, vienen erosionando terriblemente ambas márgenes, tanto que las tuberías subterráneas quedaron al aire, lo que a su vez originará otro peligro. Las imágenes son gráficas y reflejan la magnitud de un desastre, que si no se toman las medidas de urgencia, podríamos estar lamentando, como suele suceder con frecuencia. Estamos, pues, ante un problema de gran magnitud, algo que debe tomarse en cuenta. Según Cenami, las lluvias recién se acentuarán en las próximas semanas. El fenómeno del niño recién asoma, como puede apreciarse en estas imágenes satelitales. Llamó también la atención la ausencia total de la Municipalidad de Independencia en este tema. Hasta el jueves al mediodía, ninguna autoridad, ni regidor, alcalde o funcionario de esta comuna, se había hecho presente, pese a que el problema estalló y se hizo evidente hace una semana. Hay entonces una responsabilidad política y operativa de la Comuna Celeste, porque este problema se presenta dentro de su jurisdicción territorial. Posiblemente nos han olvidado, alcalde de Independencia, señor Vera Arana, ¿no? Y no lo veo acá ninguna personal de serenato, nada. Es por eso nosotros, preocupación, presentar un documento solicitando, ¿no? Para que lo limpien, ¿no? Y a ambos lados, para que lo limpien, porque si no va a resultar mal. Decía que estamos empezando. En la parte baja del Puente de Piedra, que une a los barrios tradicionales de Negrupampa y José Olaya, la Municipalidad de Huaraz puso un cerco de seguridad a través de este cintillo, por el peligro latente en las márgenes norte y sur del naciente río Quilcay. Las lluvias persistirán, el peligro y una eventualidad también. Esto sucede en Huaraz, pero los desastres que originan las lluvias de temporada también se hacen presente en otras zonas de la región. No hay otra a prevenir posibles desastres. Debate semanal.